Me dicen a todas horas que no hay otra como yo Pero tú que me enamoras no me dices nada, no Loquita me estoy volviendo de tanto pensar en ti Ay, si tú a mí no me quieres, no sé qué va a hacer de mí Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo El verde del campo verde y el verde del verde mar Con el verde de tus ojos no se pueden comparar Con vino tú te emborrachas, con vino que es tu obsesión Yo quisiera emborracharme con tus besos de pasión Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Me dicen a todas horas que no hay otra como yo Pero tú que me enamoras, no me dices nada, no Loquita me estoy volviendo de tanto besar en ti Ay, si tú a mí no me quieres, no sé qué va a hacer de mí Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo Como una fiera, como una fiera, te mordería si yo pudiera Como una fiera, como una fiera, tu piel morena me comía yo ¡Gracias!